Piqui, demasiado piqui, 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 que también entre El Salvador soy Joey Montani junto a Neki y Mastercard queremos invitarlo al festival a tu ritmo, eso va a ser en la plaza Gerardo Barrios a partir de las 6 de la tarde, llega temprano este 7 de noviembre, no faltes porque van a haber muchas actividades, mucha música y por supuesto todos mis éxitos, ya en tus ojos no me ven la melodía, único, todos mis éxitos, así que ya tú sabes, es fácil y lo más fácil de todo es que es totalmente gratis, solamente tienes que presentar tu cuenta activa de Neki y listo, ya estás adentro, ya tú sabes, con Neki cantas, bailas, mueves el pistón a tu ritmo, te lo dice Joey Montani Joey Montani en concierto señores, que emoción, vamos a ir a bailar, piqui, 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 la melodía y todos los que mencionó, así como escucharon, gracias a Neki y Mastercard Joey Montani va a estar en concierto este próximo, oigan, no, ya, empecemos con este feeling por favor, porque ya estamos listos para este próximo 7 de noviembre noviembre, jueves, 7 de noviembre, apunten bien la fecha, porque a partir de las 6 de la tarde vamos a empezar a calentar motores, por supuesto que si ustedes quieren llegar antes, pueden llegar porque vamos a tener muchas experiencias, el artista por supuesto es lo que estamos todos entregándoles a ustedes, pero en realidad vamos a tener muchísimas sorpresas para que ustedes puedan llegar al festival, porque con Joey Montani definitivamente vamos a cantar, pero como este es un festival, y aquí las noticias siguen calientes, eso no es todo porque también nos viene a conquistar los corazones una cantante salvadoreña